Música Mililla anunció el inicio de pavimentación de las calles en Chacra 11. El municipio de Río Grande retomó la obra de pavimentación de la calle de Chalaine gracias a la mejora en el clima que permite el desarrollo de los trabajos y en un esfuerzo financiero importante por parte del Ejecutivo Municipal para concretar la emblemática obra que traerá beneficios a miles de familias de la zona. El jefe comunal adelantó la pronta concreción del inicio de la tan ansiada obra de pavimentación de la urbanización en Chacra 11 comenzando en las calles Caiquén y Playero Blanco. Además confirmó que se ha firmado un convenio con una empresa para hacerse cargo de la pavimentación de lo que es la unión entre Chacra 13 y Chacra 11.